vamos a hacer la integral de coseno de x entre seno al cuadrado de x más 1. Entonces para hacer esto no voy a recurrir a usar identidades trigonométricas, voy a hacer un cambio de variable. Entonces fíjense, si yo elijo como mi cambio de variable u igual al seno de x, entonces al derivar me queda du igual a la derivada del seno es coseno por dx. Y están de acuerdo que si yo elevo al cuadrado en ambos lados de la igualdad, obtengo u cuadrada igual a seno al cuadrado de x. Entonces todo esto lo voy a utilizar porque eso está involucrado en mi integral. Entonces si se fijan, voy a juntar coseno de x con el de x. Simplemente lo separo y lo agrupo acá, porque según la información de arriba, todo esto es du. Esto es u cuadrada. Entonces si hago todos los cambios, esta integral se va a convertir a 1 entre u cuadrada más 1. Recuerden, u cuadrada es seno de x y esto es du. Entonces de nuevo esta integral es una integral de fórmula. La integral de 1 entre u cuadrada más 1 du es simplemente la arcotangente de u más constante. Y por último, al deshacer mi cambio de variable, me queda que la respuesta a mi integral es arcotangente del seno de x más constante.